A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros continuamos aquí en este tu toque del mediodía Nuestra gente maravillosa de Telenor, canal 10, 310 en todo el territorio nacional Nuestra gente de los Estados Unidos a través del canal América Que está conectado con ese tu espacio, el toque del mediodía Y a ti que estás en cualquier parte del mundo, pero estás sintonizando este espacio A través de nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV Suscríbete y haznos ese regalo Mira que nosotros te pedimos algo que no te cuesta nada Regálanos un like a este tu espacio, el toque del mediodía Vamos a poner la imagen, señor director, de estos dos angelitos dominicanos Que andaban por ahí, por Paraguay, haciendo de la suya La Dirección Nacional de Migración de Paraguay Interceptó este jueves a dos ciudadanos de un control migratorio Del principal aeropuerto del país sudamericano Las autoridades de migración informaron que en un comunicado Que dieron el impedimento de salida de Paraguay Y entregaron a la Policía Nacional a un hombre de 29 años Y a una mujer de 23 años Con pasaportes falsos de Guatemala y Perú, respectivamente Los extranjeros fueron sometidos al control migratorio Tras la sospecha del fraude documental que se corroboró el hecho Así señaló la nota La detención se realizó con un trabajo conjunto con la red Atena Mediante la cual países de la Unión Europea y Latinoamérica Internacional Informaron sobre los documentos de viajes para combatir la falsedad de documentos La Dirección de Migración aseguró que los puestos migratorios nacionales Conjunto con el punto de antena y Paraguay Se encuentra optimizado por los controles migratorios Para la detención oportuna de impostores Que quieren entrar o salir del país Señores, así estamos nosotros los dominicanos En playas extranjeras queriendo hacer de la suya Pero sabemos que como está la tecnología hoy en día Como están las cosas hoy en día Es muy difícil que usted quiera violar las leyes migratorias Porque ellas son unas, es una red en todos los aeropuertos En todos los países Ojalá que esos dominicanos, pues las leyes del país de Paraguay Pues lo devuelvan a su país para que estén aquí Pues se consigan un buen trabajo y estén en su casa Que es República Dominicana Miren, algo que ha venido a ser revuelo en los últimos días En República Dominicana es el tema de los diputados Ya que se está hablando que de una reforma Que quieren ver cómo se elimina unos 53 legisladores de la Cámara Baja Esto vengo a colección porque sabemos que son 193, 194 legisladores Aparte de lo que son los ultramar En realidad 207 legisladores Entonces De querer reducir la Cámara Baja del Congreso Nacional Muchos dirían A muchos la opinión de los funcionarios A unos le ha gustado y a otros no le ha gustado A título personal Yo que conozco un poco de la Cámara de Diputados Sabemos que hay muchos legisladores Pero es una proporción De lo que es De cuántas personas habitan por provincias Entonces ahí es que se hace la proporción Sabemos Que a partir del 2016 Antes del 2016 Aquí teníamos 6 legisladores La provincia de Duarte se dividía en dos Suscripción número uno Que era San Francisco Y las Guarana San Francisco y las Guarana ¿Verdad? Esa es la uno Entonces las dos Estaba por el Bajo Yuna Llámese Villarriba Pimentel Arenoso Las Cole Todo lo que concierne al Bajo Yuna Entonces ellos tenían Dos legisladores En la suscripción número dos Y cuatro En la suscripción número uno Ahora bien Se hizo una Mediante el censo Se determinó Que la provincia de Duarte Había bajado Que había menos personas Por ende No correspondió Un legislador Nos quitaron Hoy en día Nosotros tenemos Cinco legisladores En la Cámara Baja Muchos tampoco le han gustado Y a otros sí Ahora no hay uno Ni dos Ahora es una sola provincia O sea El que estaba allá Para el Bajo Yuna Tiene que venir para acá A Bucayboto Y el que está en el municipio de San Francisco Tiene que coger para Bajo Yuna A buscar voto Con esto le digo Que la Cámara de Diputados Lo que quiere Lo que ha llegado Como a un acuerdo Es de eliminar Solamente 15 legisladores Le estaban pidiendo 53 Pero hoy ha llegado A un acuerdo Que solamente 15 legisladores Ellos piensan Es reducir En República Dominicana Pero el tema es Que si lo van O no lo van a reducir El tema es De cuáles provincias Lo van a reducir Porque tenemos provincias Que tienen hasta 12 y 13 legisladores El Gran Santo Domingo Tiene 14 legisladores Santo Domingo Este Tiene 11 legisladores Entonces Si a eso no vamos Si fueran esas Las provincias afectadas Los que tienen más Legisladores No fuera nada Pero sin embargo Ellos se van a poner A las provincias Que tienen menos Porque son No es que son Más insignificantes Lo que pasa es Que a ellos Le conviene menos Porque Santo Domingo El Distrito Nacional Santo Domingo Este Oeste Todos esos Municipios Del Distrito Nacional Se mueve más La economía Que un ejemplo Que en Pedernales En Pedernales Lo que hay son Tres legisladores En Pedernales Hay tres legisladores Solamente Pero ahorita Pedernales Va a expandir Ahorita Pedernales Tiene un turismo Que está en tema De expansión De explosión Entonces cuando Cuando Pedernales Se expanda Que le quiten Un legislador Un ejemplo Entonces tienen dos Pero por qué No se lo quitan A las A las provincias Que tienen Muchos legisladores Por el tema Económico Pero tenemos La imagen Señor director De lo que dijo De lo que dicen Los Los diputados Dominicanos Que han presentado Esta propuesta De la reforma Constitucional Impuesta por el Presidente Luis Abinader Desafiando Lo que es El ambiente Un plan De reducir De los 54 Diputados De la Cámara Baja En lugar de esto Los legisladores Sugirieron eliminar Solamente 15 Escurules Muy por debajo De la propuesta Presidencial Que busca Bajar A la Cámara De Diputados A solamente 137 Diputados Esta Resistencia Surge Principalmente Del bloque Oficialista Del partido Revolucionario Moderno PRD Donde El 98% De los Legisladores Se oponen A la reducción Drástica De propuestas Por Abinader Los diputados Argumentan Que la actual Posición De unos 190 Miembro En una Conquista Constituida Basada En lo que es La representación De la población No debe ser Eliminada Por Ligera Entre los diputados Que buscan Modificar La propuesta De reducción Los legisladores Están Los perremenistas Ramón Bueno Soraya Suárez Ignacio Aracena Jacobo Ramos Kimberly Tavera Entre otros La cantidad Es mayor Que la que Como dije Como dijeron Los diputados El encuentro Interno De la flota Es de un 98% De los Legisladores Del PRM Así está El Congreso Nacional De nuestra República Dominicana Nosotros Con esta Información Pues dejamos A que ustedes En sus hogares En sus hogares Pues puedan Volar Y comenzar A pensar Si de verdad Le conviene Al país Y al Estado Principalmente Al Estado Una reducción De legisladores ¿Qué buscan ¿Qué buscan ellos? ¿Qué pretende El Estado El gobierno Del presidente Luis Abinader ¿Qué busca Reducir El Congreso Nacional Si es por un tema Económico Si es por un tema De desarrollo Eso Nosotros Nosotros Lo vamos a Que ustedes Lo piense Para que En la semana Que viene Nosotros Vamos a Interactuar Vía telefónica Con ustedes A ver Qué piensan Ustedes Sobre la Reducción De los Legisladores En República Dominicana Nosotros Vamos a una Pausa Comercial Pero te Invitamos Que no te Muevas Porque cuando Entremos Pues nosotros Tenemos Una importante Entrevista Como le dije Al inicio De una Joven Franco Macorizana Que está Emprendiendo Ahora Con esto Del emprendedurismo Es muy Importante Que usted Vea Esta Entrevista Nosotros Tenemos Ya aquí Con nosotros A Violeta Que más Adelante Usted va A conocer Una importante Historia Pausamos Y en breve Retornamos Con mucho Más No te Despegues A celebrar Ya llegó El toque Del mediodía Que si hay Diversión Más 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 Más